El empate de ayer de los Xolos en su casa ante los Leones Negros le costó el puesto a César Farías y hoy en la noche se va a hacer oficial el cese del director técnico y en estos momentos está la directiva de Xolos reunidos para determinar quién va a ser el sucesor Esto es una fuente muy cercana o se puede decir que hasta incluso dentro del club de Xolos de Tijuana que te hicieron este comunicado Así es Paco Y bueno pues ya lo habías tú comentado, era algo que se vislumbraba que César Farías pues finalmente tenía que salir de Xolos de Tijuana porque venía en declive el club Y pues... Una plaza tan rica Gerardo que se perdió o se estaba perdiendo Yo no sé si se perdió, no podemos tampoco hablar de esa forma pero ya no era lo mismo como cuando estaba Mohamed Y no es que una persona haga a un equipo porque la administración, la afición, el estatus, todo está completo ahí en Xolos pero algo está sucediendo Y bueno con la llegada de César Farías lo habíamos platicado en esta mesa justamente y habíamos dicho que posiblemente no sería el técnico adecuado para un equipo de primera edición Chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!